Música Y a su cocha y mi sacocha van haciendo las abuelas Que renundan mis esperanzas que se iluminan hoy a mi solito Música Y a su cocha y mi sacocha van haciendo las abuelas Que renundan mis esperanzas que se iluminan hoy a mi solito Música Y al llegar a tomar que allá no estamos Música Muchas bendiciones Música 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 En la aventura de mi vida ya parece un lucerito Es un milagro Música 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 Y con cariño para Willy Pérez y Margarita Rosas Música Música Música